Música Gracias amigos, ya estamos de vuelta También hay novedades, en lo que ha durado la pausa publicitaria Un sin sentir prácticamente el Prestige Ha soltado alguna que otra toneladilla de fuego Bien, novedades Así que queremos mandar aviso a los voluntarios Y a los que no lo son, que están allí limpiando el chapapote Pues nada, que espabilen, porque si no se va a acumular y va a ser peor Juanjo, Juanjo Un sin vivir, dicho desde el respeto, ¿no? Desde el respeto, pero con autoridad No vaya a pensar el presidente que somos desleales y antipatriotas Eso es absurdo, Juanjo Desleal y antipatriota es la oposición, solo Claro, claro, y a ver, vamos a ver Y los que no somos políticos, pero no nos gusta cómo se está haciendo lo del Prestige ¿Qué pasa? Esos, Javi, son peores que los comunistas Esos son malos españoles Correcto Que en época de elecciones también se llaman votantes Bueno, eso ahora Bueno En la época de Franco Níos Un ejemplo de mal español, ya lo decía el caudillo Berlanga Un ejemplo de mal español ¿Y eso qué es lo que es? Javi, no sabes quién es Berlanga Uno de los mejores cineastas del mundo No, pero es que digo que qué es lo que es un comunista Ah, bueno, aquello Ya no se importa a nadie de eso Uy, madre mía En fin Pero estamos de enhorabuena, decimos, porque se ha reestrenado la obra mítica de Berlanga Bienvenido, Mr. Marshall Disfrútenlo con el único reportero con cara de hueva Porque es de caí El mismo caí Bien, Pablo Carbonelli Vean, vean, vean Que lo diga la niña Vaya, digo Véle ¡Hola, jefe! ¡Somos reporteros de caiga quien caiga que soy! ¡Os debo una explicación! ¡Es una explicación! ¡Hola, hola! Hola, jefe, me he trasladado hasta Madrid Esto es Madrid Para asistir al 50 aniversario de la película ¡Bienvenido, Mr. Marshall! Es Enrique Cerejo, productor y distribuidor de cine Usted es el que reciba a los norteamericanos con alegría Y que ha permitido que esta película esté solamente tres días en cartel Exactamente, exactamente, tres días y tres noches Bueno, oye, una cosa ¿Has visto? Una película que parodia a los norteamericanos ¿Tú crees que haría falta simplemente con... Ellos mismos se parodian a sí mismos, muy bien Y os hacen unas caricaturas de sí mismos magníficas Y nos han dicho que esta versión es íntegra A ver qué es lo nuevo Creo que hay un cortometraje magnífico Antes de la película que nos cuentan más cosas Se gastó mucha saliva hablando del cortometraje este El sueño de la maestra que tú has interpretado ahora Una historia de una maestra muy despiadada ¿Te has inspirado en el plan de calidad de la enseñanza de Pilar del Castillo? Claro, yo me he leído primero el plan de la enseñanza Sobre todo la parte de la calidad Y me he liado a tortas con los niños Berlanga me decía todo el rato Esto es en contra de la pena de muerte En contra de la pena de muerte Y claro, yo unos guantazos Hay esto y siniestro que no veo El reestreno de esta película Da la razón a aquellas personas que dicen Que el cine español está carente de ideas Hombre, yo creo que es mejor que se reestrene esta película Que se estrenaran muchas de las que se estrenan Esta película se rodó en Guadalix de la Sierra Donde actualmente está la casa de Gran Hermano Esto es a lo que se refiere la gente Cuando habla de declaración del medio rural Oye, felicidades Gracias Te has quedado sin trabajo Lo has hecho por dignidad Y vosotros también, ¿no? Vosotros también O sea, que si quieres podemos no trabajar Pues vamos a presentar un proyecto Un no proyecto ¿Eh? Bien Bueno, en tu caso no, enhorabuena En el mío casi sí ¿Qué significa esta película para ti? Es una de mis películas favoritas Como de todos los españoles Y yo diría que del mundo Si no llego a trabajar con Luis García Berlanga Creo que no me consideraría una buena actriz Y 50 años después Vemos aquí a Lolita Sevilla Entrando en la premiere de su película Hola Lolita, felicidades Hola Muchísimas gracias ¿Cómo estás? No, pero tenía yo 16 menos dos meses Y no sabe Berlanga Y lo saben todos los que vienen detrás ¿No recuerda alguna frase famosa de esa película? Ole, arsa ¿Qué? Horrible Que lo diga la niña Vaya Digo, ¿eh? Estamos allá Bueno, la película está restaurada Pero usted no Yo no Yo sigo, estoy igual Igual Me quedan por lo menos dos añitos Para que me hagan cositas Yo estoy esperando Gracias, mi alma Está muy bien eso Está muy bien Y ahí tenemos a la hija de Beto Isbert María Isbert Con el brazo de Luis García Berlanga Y su hombro ¿Cómo te sientes que cada vez que los cinefiles Hablen de ti Se acuerdan de tu padre? Pues no hace más que sacarme Y yo no hago más el cumpleaños Y venga y venga Y digo, pues ya debo haber terminado Supongo que tendrá muchos proyectos Tengo proyectos Lo que pasa es que este año Está la cosa un poco difícil Que nos han bajado el sueldo, ¿verdad? No en los euros Ha sido un engaño esto Oye Por cierto, de comentar Que americano Lo recibimos con alegría No es el hit parade Actualmente en Irak Esta película está restaurada ¿La has restaurado tú? No, los restauradores Son del Museo Prado Siempre, ¿no? Yo no Han hecho esta cosa moderna Es que os gusta tanto De lo digital y no digital Para mí No distingue una película digital De una no digital ¿Tú sí? No No digo tampoco Es una versión íntegra La otra era un poco corrupta Lo que estaba cortado Pero de la bandera americana Solo fue en el festival de Cannes Luego ya se le incorporó todo Esta es una película Contra el poder de los Estados Unidos Ahora mismo Si la hicieras Acabarías en Guantánamo Sí Pues mira, no estaría mal Porque creo que hay un muy buen clima allí No me gustan los imperios Y ahora está Que se ha convertido en un imperio Ya mucho más importante que el romano Pues ya Tenemos que hacer lo que podamos ¿Ves tú a José María Aznar Disfrazándose también de Andaluz A agradarle a estos señores? Hombre, aquí vais a ver Alguna bromeja de este tipo En el corto que se proyecta Bueno, sí ¿No ha venido el señor alcalde? Pues debería Porque como alcalde nuestro que es Nos deben muchas aplicaciones, ¿no? Don Guantánamo, por favor ¿Me puede usted despedir el reportaje o el programa? O esperamos a la semana que viene Bueno, podría despedir el programa Pero se me han adelantado Me puedo limitar a despedirte a ti Vete a la puta mierda Recibimos con alegría Hola, mi madre Hola, mi madre Viene mi madre Viene mi tira ¡Ay, que bien lo hacemos! ¡Que bien lo hacemos! ¡Que bien lo hacemos! ¡Ay, que bien lo hacemos! ¡Americanos! ¡Viva ese pueblo con poderío! Sí, señoras y señores Ay, si no fuera por estos ratillos Que echemos, por cierto Y hablando de Berlanga Y del cine en español Un sentido de recuerdo para Luis Fijes Compañero y amigo Que desapareció uno de estos días ¡Ole su cojones! Como decían Bien Hablando del tema O mejor dicho, cambiando de tema Este fin de semana Se celebró el Consejo Europeo en Copenhague Con un tema estrella La ampliación de la Unión Europea No No, no, no No me digas que por fin vamos a permitir La entrada a los Estados Unidos Del mundo mundial Forever and never Always together Que porro Que no seas que porro Que no Que digo yo Si eso ya está en Europa hace mucho Chavalote Ahí, ahí Además son ellos los que decides quiénes son Buenos europeos Ah Y somos buenos europeos Bueno, por eso no te preocupes Colaboramos con ellos Vamos, que colaboramos Vamos Vemos más fines suyos que el nuestro Tenemos más hamburgueserías que mesones Vamos, que europeos, europeos Somos nosotros de los chachis De los mejores Claro Y además Mira qué cosa Mira, mira cómo es Mira Mira aquí Mira lo que hace Paña va bien Mira tú que estás contento con tu muñeco Está más contento con su muñeco que Josefina Cuando se compró el alabardero en Chable Oye, ¿y vas a dormir con él o qué vas a hacer? Hombre, no me importaría Pero no sé Ya tiene dueña Ya, hay criatura En fin, mientras Juanjo deja volar su imaginación Nosotros dejamos volar hasta Dinamarca Arturo Valls Para que nos trajera el Consejo Europeo Visto por Caiga y Encaiga Vean, vean Hola, ¿qué tal? Caiga y Encaiga Acude a Copenhague Para asistir al último Consejo Europeo del año Que también es el último de la presidencia danesa Y ahora que lo pienso También es el último de... Cállate Dinamarca es un país como Pamela Anderson Pequeño, pero muy desarrollado Aquí vemos a la famosa sirenita de Copenhague Que por cierto siempre ha sido negra No tiene nada que ver con ningún fuel Dinamarca ha invertido 35 millones de euros en esta cumbre Es normal Porque en estos días es importante que un líder se sienta seguro Como cada seis meses la Unión Europea se reúne en esta ocasión con tres grandes temas La ampliación de los miembros La incorporación de Turquía Y la adopción de medidas contra los desastres navales Y como no un grupo de gente tan fenomenal No se podía reunir en cualquier sitio Y por eso se celebra aquí En el Bellacente Vamos a ver quién viene ¡Hombre! El presidente José María Aznar Acompañado de Ana Palacio La comitiva española No ha venido Rajoy ¡Hola presidente! ¿Qué tal José María? Que no cuela, ¿verdad? Es que no nos dejan estar ahí fuera Aznar que ha sido acusado de ir a Galicia en su debido momento Ha decidido adelantarse y venir a Copenhague Antes de que el vertido del Prestige llegue hasta aquí Sale la señora ministra del sitio que han habilitado a España para la prensa El número uno ¿Cómo se nota quién manda de verdad en Europa? Una pregunta ¿España es favorable a la incorporación de Turquía? ¿Por qué a usted le gustó la pasión turca? ¿O por qué Bush está a favor? Mire El gobierno de España es favorable a la incorporación de Turquía Porque nos parece que nuestros intereses Que son los intereses de la Unión Europea Hacen que nos interesa que esté Turquía con nosotros ¿Qué planchazo lo de la operación socuatora? Fue complicado todo aquello ¿Coordinó el presidente de la Asunta de Galicia? No, no El presidente de la Asunta de Galicia Ahí sí que no hay bromas Está demasiado ocupado y preocupado Con el drama humano, ecológico y económico que estamos viviendo Y sobre eso creo que tenemos que ser serio Aquí tenemos al primer ministro estonio Estonio como el bailarín Señor Calas ¿Qué piensas de tu amigo nuevo europeo? Siempre hemos sentido actitudes muy amigables de Europa ¿Estás seguro de ir a Europa? Estoy muy seguro Siempre he sido muy seguro Esto es una buena idea Bien ¿Estás bien? Todo está bien Todo está hermoso ¿Estás el nuevo presidente? Sí, por supuesto Tenemos mucho trabajo que hacer Ahí estaba el señor Papa Andreu El primer ministro entrante o entre mes En este momento vemos al primer ministro finlandés El señor Pavo Liponen Mr. Pavo, en Curiosity, from Spain En Christmas, Liponen Pavo, para Forlans Sí, sí, ¿qué querías preguntar? Estamos viendo al primer ministro alemán, el señor Schroeder ¿Qué es tu dimisión, señor Schroeder? Buenas tardes Atención, no ver booking en la rueda de prensa polaca Porque este país es el que está poniendo tensos a los miembros de la Unión Rechazando su incorporación por problemas monetarios Ahí vemos el hombre que ha liado todo ¿Qué es el Papa? El Papa, ¿qué es lo que dice? Gracias, gracias, gracias Se saluda con el ministro alemán, que es justo el que no le quiere dar dinero ¿Es demasiado dinero para Forlans? Mr. Fischer Caiga quien caiga al filo de la noticia Vamos a ver si vamos a Silvio Berlusconi, el ministro italiano Silvio, para la España, Telecinque Oh, tengo aquí un pequeño aplacaje de este señor Uy, espera, sí, sí, ya Saludo para la España, Telecinque ¿Qué hay de lo mío? Nos quedamos con la duda Solo despedirnos en Aznar, que ya nos vamos Se han conseguido 5 millones para Galicia de momento ¿Con esto va a ir al final? Mr. Blair, hola, de España ¿Cuál es tu relación con el Mr. Aznar? ¿Ok? Como él, no contesta Solo una pregunta, señor Aznar Dada su influencia, nos podía buscar un huequecito en la primera Con lo rápido que es el presidente Uno de los presidentes más rápidos del mundo Lo que ha tardado en llegar al desastre de Espectis Esto fue todo ¡Una! Júlia de nosotros, que nos recomienda Nada, ahora se puede usted Ahora usted puede permanecer en activo después de cumplir 65 años si quiere Y puede seguir trabajando Bueno Bueno, tráeme unos chipirones, por favor ¡Guau! ¡Vaya! ¡Guau! ¿Pues vale o no vale? Y que me teman, ¿eh? Porque cuando yo salgo a la calle, salgo de verdad ¿eh? Caiga quien caiga Libertad, libertad Que se lo digan a su mujer Armando sin red ha patrocinado Caiga quien caiga